Para Camar Balduin, viene el bloqueo de Donta Hall, Balduin hacia la izquierda, suspensión 5 metros, no asistencia fantástica para el mate de Donta Hall, esto es un 4-10 Ante la defensa de Howard Sanrozco, bueno el paso de Howard para el mate, es que arrastra tanto, es que genera tanto, se los deja todos solos, suena la chicharra, va a haber tiempo muerto Ote quizá, Donta Hall a 7 metros de largo no crea ningún peligro, el griego tirando del carro, los cabápulos hacia la canasta, balón para Donta Hall, se levanta contra tabla canasta y esto es un parcial de 6 a 0 De hecho, Tadas, 28 minutos y media, claro, dices tú, y Moneke también, lleva 29 minutos de juego Llega el balón a Howard Sanrozco, al poste bajo, y ahí con ventaja de Todorovic, ante Camar Balduin, no va a poder, pero llega Donta Hall para ponerle uno de los tapones de la jornada Qué chapa le ha puesto, había sido un reverso fantástico, pero Hall dijo, hoy Vuelve a buscar otra remontada a Bastonia, pero entra Balduin, cambio de paso, no consigue anotar, rebote Donta Hall Gol, dos, pas uno, este tipo, oposita a BVP de la jornada No le permiten recibir, este balón ya lo tiene Moneke, porque estaba sobreayudado Howard El balón para Donta Hall, asiste Moneke, y Donta Hall que se acerca a los 40 de valoración En el último cuarto, ocho, cinco puntos, con mucha personalidad, hacían un spine pick and roll, y viendo que no le saltaba a nadie, pues ha continuado Balduin arriba, para Kenny Gringo, para Donta Hall, ahí está, métela tú, que a mí me da la risa, empate, 86 Ante Troy Copen, la media vuelta, no entra, rebote Kouros, que en esta prórroga está cogiendo todo, se equivoca Kouros, el balón para Donta Hall, se levanta Galacta Dos más uno de Donta Hall Dos más uno de Donta Hall